¡Suscríbete al canal! Buenos días, soy el pastor Obed Matus. Bienvenidos a nuestro programa Amanece con Jesús. Hoy continuamos nuestra serie de pequeños temas para conocer a Jesús y llegar a ser semejantes a Él. Esta mañana quiero hablar de que los mandamientos son para todos. Busquemos en nuestra Biblia el libro de Isaías, el capítulo 56 y los versículos 6 y 7. Isaías 56 y los versículos 6 y 7. Dice así. Los sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Bajo la ley mosaica, los extranjeros y los eunucos estaban excluidos del pleno gozo de los privilegios concedidos a Israel. Pero el profeta declara que va a llegar un tiempo cuando cesarán estas restricciones. A los judíos les fueron confiados los santos oráculos de Dios. No ser un israelita era no pertenecer al pueblo favorecido de Dios. Los judíos habían llegado cada vez más a considerarse como superiores por derecho divino a cualquier otro pueblo de la tierra. Y sin embargo, no habían sido cuidadosos en mantener su carácter separado y santo al rendir obediencia a todos los mandamientos de Dios. Ahora, el profeta declara que el extranjero que ama y obedece a Dios gozará de los privilegios que habían pertenecido en forma exclusiva al pueblo elegido. Hasta aquí la circuncisión y una obediencia estricta de la ley ceremonial habían sido la condición sobre la cual los gentiles podían ser admitidos a la congregación de Israel. Pero estas distinciones iban a ser abolidas por el evangelio. La primera parte del capítulo presenta a un pueblo que aparentemente se deleita en el servicio de Dios. Lo buscan diariamente como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Sin embargo, su vida no es correcta delante de su Dios porque le ordena a su profeta, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Esta profecía se extiende a través de los siglos hasta el tiempo cuando el hombre de pecado intentó anular uno de los mandamientos de la ley de Dios para pisotear el sábado original de Jehová y exaltar en su lugar uno de su propia creación. Y cuando el mundo cristiano abandone definitivamente el santo sábado de Dios y en su lugar acepte un día común de trabajo que no está sancionado por un así dice el señor estará estimulando la infidelidad y virtualmente reconociendo la supremacía de ese poder por cuya sola autoridad se hizo el cambio. El rechazo del sábado ha llevado al rechazo de toda la ley y ahora miles de cristianos profesos atrevidamente lo declaran anulado. Amigo, te animo que estudies en la Biblia lo que dice acerca del sábado. Gracias por acompañarnos esta mañana. Conéctese con Jesús hoy. Haga de eso una prioridad. Que Dios le bendiga. Haga de eso una prioridad. Haga de eso. Gracias.